¡Gózate por la gracia de Dios! Levanta tus manos al Señor y dé gracias Aleluya, dé gracias Padre, gracias Por la bendición, el privilegio de estar aquí Gracias por este pueblo Gracias por este, tu pueblo Declaramos los cielos abiertos La sobreabundancia, gracias de Dios La sabiduría y la revelación del cielo La mente de Dios, el corazón de Dios Los pensamientos de Dios, el Espíritu de Dios Declaramos la sabiduría y la revelación sobre cada persona En este lugar Declaramos la hambre La pasión ardiente del Espíritu Santo En cada corazón Espíritu Santo Tú estás aquí Espíritu Santo Yo he orado y he rogado y yo sé que tú estás aquí Para traer bendición Yo sé que este, tu pueblo no será el mismo Una semilla de avivamiento Será sembrada en el corazón de tu pueblo Oh Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Alguien comienza a enamorarse del Espíritu Santo Algún hombre, alguna mujer, alguna hermana, hermano, joven Comienza a invocar al Espíritu Santo Aleluya, aleluya Santo el Señor Oh, estamos en una burbuja del Espíritu Una burbuja de gloria, de bendición Él está aquí, aleluya Brasatalamacanda, arriba Retolomose, tereme, brasalamá Braconda, ebrosa, tala Ore, yes, ore al Espíritu, brasalamá Brotaría, brose, quele Reteleme, quía, brándala Brosatalamacanda Así es, así es, ahí está Oh, fluyendo, brosa la mamá Brose Leque, brosa, caba, bronda Leque, rey, candor, homoso Brokía, brándele, que Shaturimamá, brasai, candará Oh, Espíritu, invóquelo Oh, gloria, aleluya Oh, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya Y tu Santo Oh, Santo Espíritu Santo Sí, Señor, dígalo Tú lo llenas todo Santo Con tu gran poder Levanta tus manos y dígalo, vamos todos juntos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú lo llenas todo Con tu gran poder Oh, sí, Señor Envía la lluvia Envía el fuego Envía la gente Envía la gente Envía la lluvia Envía el fuego Envía la gente Sí, Señor, dígalo De tu santa unción Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Sí, Señor, dígalo Vamos, Vicente, que se escuche Dígalo Tú lo llenas todo Oh, gloria, aleluya Con tu gran poder Oh, sí, Señor Espíritu Santo Aleluya Hay una unción Espíritu Santo Hay una presencia Oh, gloria Tú lo llenas todo Aleluya Con tu gran poder Envía la lluvia Envía la lluvia Envía el fuego Envía el fuego Oh, sí, Señor Envía la gente De la santa unción De la santa unción Oh, sí, dígalo Envía la lluvia Oh, gloria Aleluya Envía el fuego Oh, gloria Aleluya Envía la gente Santo, 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 santo De tu santa unción Oh, santo, gloria Envía la lluvia Oh, gloria Envía el fuego Sí, Señor Sí, Señor Envía la gente De tu santa unción Sí, Señor Envía la lluvia Aleluya Envía el fuego Y envía la gente De tu santa unción Aleluya Yo quiero que usted se deleite en una atmósfera del Espíritu Porque hay una atmósfera del Espíritu Santo No es una emoción Es una verdad Aleluya Yo quiero que usted sepa que es una verdad El Espíritu Santo Está aquí Aleluya Si alguien lo cree, alégrese Aleluya Alégrese No es una emoción Es una verdad Es una verdad Es una verdad El Espíritu Santo Está aquí Aleluya Oh, gloria a Dios Pueden sentarse En la presencia del Señor Voy a tocar algo sencillo Voy a tratar de Predicar Que yo no sé Predicar Si el apóstol dice que el no sabe Menos yo Gloria a Dios Aleluya Alguien diga Un avivamiento espiritual Dígalo Diga Avivamiento espiritual ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un avivamiento espiritual Necesitamos Un avivamiento espiritual Gloria a Dios Un avivamiento espiritual Empieza Cuando yo veo mi condición Ahí empieza un avivamiento espiritual Cuando yo veo mi condición Y cuando veo mi condición Me doy cuenta que Tengo una necesidad Cuando veo mi condición Y veo que Necesito de Dios Necesito estar Delante de Dios Necesito a Dios Ahí es donde empieza Un avivamiento espiritual Gloria a Dios Yo creo que No me equivoco Con respecto a esto Un avivamiento Espiritual Donde reconozco Mi necesidad Donde reconozco Mi condición Mi necesidad Y esa Esa condición Esa necesidad Me lleva A hacer algo Por cambiar Y ser una persona Diferente Gloria a Dios Yo creo que Necesitamos Un avivamiento Espiritual Personal Cada uno De los que estamos Aquí Necesitamos Un avivamiento Espiritual Vamos a Tratar De hablar O definir Ciertas frases Ciertas palabras De un avivamiento Espiritual Y yo no tengo La menor Mínima De dudas Que Dios Está aquí Aleluya Gloria a Dios Porque Yo lo creo O si yo creo Que A mi no me impresiona Ningún tipo De atmósfera Me basta con creer Que Él está aquí Aleluya Alguien dijo Si Dios es El diablo No es Gloria a Dios Él está aquí Si usted no lo cree Se lo pierde Yo lo creo Él está aquí Aleluya Eh Gloria Santo Gloria a Dios Yo estoy aquí Bajo el espíritu De mi padre Gloria a Dios Santo Santo Vea lo que dice El Salmo 42 Salmo 42 Aleluya Bendito el Señor Yo sé que Él está aquí Porque Porque yo lo sé Porque Él ha prometido Estar conmigo Todos los días Yo sé que Él está aquí Porque Yo estoy aquí Con un propósito Mi padre está allá Con un propósito Yo estoy aquí Con un propósito Yo estoy pastoreando Las ovejas De mi padre Y es un propósito Porque yo he tomado Esto como un propósito Como David dijo Yo vengo de pastorear Las ovejas De mi padre Yo estoy aquí Por usar Tratar a Macanda Bajo un propósito Y yo sé que hay algo Que Dios está haciendo Gloria a Dios Yo estoy siendo fiel En pastorear Las ovejas De mi padre Gloria a Dios Oh yo soy un Una persona Que necesita de Dios Y como dice El Salmo 42 1 Como el siervo Brama por las corrientes De las aguas El siervo El siervito El siervo Yo no podía entender esto Hasta que un día Vi un documental De lo que es esto Un siervo Ese animalito Tan precioso Tan bello Tan dulce Gloria a Dios Que brama Por las corrientes De las aguas Donde hay sequía Cuando ya el agua Se seca En un tiempo limitado Cuando las aguas Se secaron El siervo Comienza a correr Distancia Porque si él No corre Distancia El siervo El siervito Se muere De sed Se muere Porque no hay agua Parece que todo Es el espíritu De Dios Pone una tipología Como el siervo Brama por las corrientes De las aguas David decía Así clama Por ti oh Dios El alma Mía Gloria a Dios Un avivamiento Empieza En nosotros Yo no sé Si usted Necesita Un avivamiento Pero yo creo Que necesitamos Un avivamiento Espiritual Yo no estoy Hablándole De una emoción Ni le estoy hablando De algo que simplemente Hoy me emocioné Porque sentí El culto muy precioso Muy sabroso Y sentí algo diferente Lo siento mucho Yo mi Mi predicación No va dirigida A un momento Ni a un platico Mi predicación Va dirigida A que usted tenga Hambre Y sed y pasión Por Dios Todo el tiempo De su vida Todos los días De su vida Debe de haber Una pasión De Dios Aleluya Alguien puede Darle un aplauso Al Señor Como el siervo Brahma 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 El siervo Brahma Hay que brahma Gloria a Dios En el Espíritu Hay que brahma En el Espíritu Gloria a Dios Por las corrientes De las aguas Yo no sé Cuántos quieren Lluvia fresca Agua fresca Del Espíritu Yo quiero Agua diferente Del Espíritu Santo Yo quiero Algo diferente Aleluya Así clama Así clama Por ti Así clama Oh Dios El alma mía Dice mi alma Tiene sed Oh pero Tiene sed de quien Mi alma Tiene sed pero Sed del Dios Vivo Gloria a Dios Usted tiene que saber Que Dios Es un Dios Vivo Aleluya Muchas veces Nos creemos Que estamos En algo Gloria a Dios Muchas veces Creemos que Tenemos algo Pero Nos venimos A dar cuenta Que ciertas Cosas Y ciertas Áreas Y ciertas Circunstancias Nos enseñan A que no No estamos Prendidos Encendidos En el Espíritu No estamos Prendidos En un avivamiento Personal En un avivamiento Espiritual Porque no No estamos Bramando No estamos Anhelando Gloria a Dios Porque Porque pone el alma Porque el conflicto Empieza en el alma Todo conflicto Está en el alma Gloria a Dios Necesitamos Un avivamiento Espiritual Donde hagamos La diferencia De muchas cosas Si no llegamos A este punto De hambre Y de sed No seremos Avivados En nuestro espíritu Mientras no haya Hambre Y sed No seremos Avivados En el espíritu Yo no estoy Hablando De algo De un momentico O de un día O de una semana O de una época Lo siento mucho Yo estoy hablando De una permanencia Espiritual Yo estoy hablando De un avivamiento Espiritual Yo estoy hablando Donde yo me convierto En algo completamente Diferente No solamente Para mí Mi querido hermano No Me beneficia A mí Pero no es para mí Es para los que necesitan Encontrar a Jesucristo Es para los que necesitan Encontrar la fuente De vida Es para los que necesitan Encontrar algo diferente Tenemos que entender esto Yo no estoy hablando O sea A mí me conviene A usted le conviene Estar prendido Espiritualmente Le conviene Necesitamos llevar El alma A un total Quebrantamiento A un total Rompimiento De todo aquello Que impide Esa manifestación Gloriosa De tener un avivamiento Mi alma David Escribe esto Como La parte más Importante Para Sacar esa manifestación De pasión Espiritual De la vida De Jesús Que se encuentra En el Espíritu De la riqueza Que se encuentra En el Espíritu De el fuego Que se encuentra En el Espíritu Pero hay algo Que no deja Que toda esa plenitud De la Deidad De Cristo Se manifieste En poder En gloria Por eso María Mimos decía Bendice mi alma Al Señor Gloria a Dios David por eso decía Alma mía Bendice Bendice O sea Gloria a Dios Todavía no hemos aprendido A saber disfrutar Y hacer una fiesta En el culto Y Y Y muchas veces Hemos permitido Que la bendición Se nos vaya En medio oculto Nosotros Hemos permitido Somos culpables De que Todavía no haya Más Del Señor Porque Porque no nos disponemos Así como María Alma Ok Venimos de donde venimos Pero vamos a entrar Aquí a decirle Alma mía Vamos a bendecir Al Criador En espíritu Y en verdad Aleluya Gloria a Dios Por eso Por eso Yo trato Por todos los medios De De no O sea No permitir Que ciertas cosas De la vida Me vengan a mí A pagar La pasión De Dios Yo lo siento Mucho Hay gente Que no está Apasionado Ni avivado En el espíritu Y necesitamos Un avivamiento Espiritual Gloria a Dios Aleluya Sabe que Todos nosotros Necesitamos Ser avivados En nuestro espíritu Permita que La llama del espíritu Lo encienda Usted en esta noche Permita que El fuego Del espíritu santo Lo encienda En esta noche Permita que La pasión Del espíritu santo Te encienda En esta noche Gloria a Dios Aleluya Hermano Usted vino aquí A gozarse En esta noche Necesitamos Un avivamiento Espiritual Necesitamos Una diferencia Que marque Que nos selle Nuestra vida Yo dije El viernes Que hasta para decir Amén Yo lo disfruto Hasta para decir Gloria a Dios Yo lo disfruto Usted tiene que darse cuenta Que clase de bendición Es usted Cuando usted sabe Que usted es una Bendición De Dios Usted va a caminar Como la bendición De Dios Que tú eres Cuando tú sabes Que tú eres El fuego de Dios Tú vas a caminar En el fuego de Dios Cuando tú sabes Que tú eres vida Tú vas a caminar En la vida de Dios Cuando tú sabes Lo que tú eres Tú vas a ser La persona que Dios Quiere que tú seas Aleluya Alma mía Bendice a Jehová Bendice alma mía No me importa Cómo se sienta Mi carne Pero vamos a bendecir A Jehová Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Necesitamos urgentemente Esto Necesitamos entender Esto Porque la vida De mucha gente Es peligra Cuando no tiene Un avivamiento Espiritual Gloria a Dios Necesitamos tener Hambre del Espíritu Santo Necesitamos tener Hambre Necesitamos tener Hambre Sed Del Espíritu Santo Sed Del poder de Dios Que obra más Maravillosa La del Espíritu Santo Usted sabe que La obra más grandiosa Después del sacrificio De Cristo En la Cruz del Calvario Es el derramamiento Del Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Oh si Después de la Cruz del Calvario Después de esa sangre Derramada En la Cruz del Calvario Lo más maravilloso Que cada cristiano Puede Recibir En su persona En la presencia Del Espíritu Santo De Dios Es lo más Maravilloso Que puede haber Cuando sabemos Entender el propósito Por cuando Cuando Jesucristo Dijo Me es necesario Que yo me vaya Es necesario Yo tengo que irme Yo tengo que irme Déjenme ir Yo tengo que irme Porque si yo no me voy El Espíritu Santo No viene Gloria a Dios Y es necesario Que yo me vaya Para que el Consolador El Avivador Venga a la vida De ustedes Y él Venga a encender Una llama En el corazón De todos ustedes Oh Gloria Gracias a Dios Por el Espíritu Santo De Dios Alguien dé gloria A Dios Aleluya De una alabanza De corazón A Dios Aleluya Mi alma Tiene sed Sed del Dios 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 es un Dios Vivo Y yo tengo Que estar aquí Gloria a Dios Es imposible Predicar O decir Alguna palabra Que no se ha encendido En el Espíritu Con pasión ardiente Rosa Santa Santo Necesitamos Un avivamiento Espiritual Que traiga y marque Una diferencia En nuestra vida Y en el cuerpo De Jesucristo No es posible Que nosotros Permitamos Que el diablo Con sus falsas Doctrinas Con sus falsas Enseñanzas Con su falso Poder Pero Pero está haciendo Algo Con su falsa Enseñanza Pero está haciendo Algo Con sus falsas Mentiras Pero está Está confundiendo A la gente Con su falso Poder de sanar Pero está sanando Y la iglesia Que se supone Que tiene el poder Del Espíritu Santo No está haciendo Lo que tiene que hacer Necesitamos Un avivamiento Espiritual Aleluya Él dijo Para eso apareció Para eso apareció El poder Del Espíritu Santo Para que apareció Apareció Para deshacer Las obras del diablo Y que el mismo mundo Vea Que hay un poder Mayor Que el poder Del diablo Que el poder De las tinieblas Es el poder Es el fuego Abrazador Del Espíritu Santo De Dios Aleluya ¿Alguien puede Darle gloria a Dios? Aleluya Eso no viene Hasta que yo no tenga Hambre y sed Si no hay hambre Si no hay sed No va a haber Un avivamiento espiritual No soy provocado No soy incitado Necesitamos Ser obsesionados Por el Espíritu Santo De Dios Tú necesitas Ser agarrado Por algo Del Espíritu El mismo apóstol Dijo Poner la mira En cosas de arriba Si alguien No está obsesionado Es porque No ha visto Algo celestial Que lo obsesione Y que lo tome Aleluya Y mientras Tú no veas Eso celestial No vas a ser Tomado Y obsesionado ¿Has oído Esa frase Cuando alguien Dice Es que esa persona Está obsesionada Por tal cosa Yo quiero ser Obsesionado Por el Espíritu Santo Yo quiero ser Obsesionado Por el poder De Dios Yo quiero ser Obsesionado Por la unción Del Espíritu Santo Yo quiero ser Obsesionado Por la santidad De Dios Por la integridad De Dios Yo quiero ser Obsesionado Por el carácter De Dios Yo necesito Ver algo Que me cambie Que me transforme Que me tome Oh gloria De Dios Aleluya Yo Mi Espíritu Quiere ver Algo Que no ha visto Porque la cáscara Del alma No lo deja Pero yo declaro En esta noche Que toda cáscara Del alma Se va a romper Y los ojos Del Espíritu Van a ver Algo Que tú No has visto Y no lo has visto ¿Por qué? Porque lo hemos Cambiado Por lo que No ha aprovechado No lo hemos visto Porque nos ha sido Muy fácil Cambiar un culto Por algo Que no estoy diciendo Que sea malo Se convirtió En malo Cuando tú lo cambiaste Por algo Que era Secundario Y pasajero Quizás en nada Tenía que Que estorbar La venida De esta tarde Nada Pero necesitamos Un avivamiento Espiritual Cuando somos Avivados En nuestro espíritu Y somos Personas responsables En lo que Dios Ha puesto En nuestro espíritu Porque Si amamos A un padre Vamos Estar con la familia Yo soy parte De la familia De Dios Ustedes son Mi familia También Y como familia Tenemos que estar Donde tenemos que estar Como familia De Dios Aunque nuestro padre Anda haciendo La labor De Dios La labor Del reino De los cielos La familia Se tiene que seguir Reuniendo Alabar La gloria Del padre Y honrar A su padre Aleluya Y eso viene Y eso viene Porque muchas veces Nosotros Cuando Cuando No entendemos Ciertas cosas Nos las dejamos Robar Fácilmente Todavía eso indica Que hay que trabajar En ciertas cosas Por eso El Espíritu Santo Venía Y venía Con un propósito Para Viene a purificar Y a limpiarnos Y a santificarnos Cuando en Hechos 15 8 8 9 Decía Que a ellos También Les fue Dado El Espíritu Santo Dice Le fue Dado A ellos También El Espíritu Santo Y por la fe Dice Para purificar Vuestros corazones Gloria a Dios Por eso El Espíritu Santo Cuando viene Viene a purificar Y a santificarnos ¿Por qué? Porque para tener Un avivamiento Espiritual Personal Necesitamos Entender Que el Espíritu Santo Viene Pero Él viene Para santificarte Él viene Para purificarte Porque lo que Él ha venido A encender O quiere Encender En la vida De la persona Necesita purificar Para que nada Que ellos Vengan a apagar El fuego Que el Espíritu Santo Ha iniciado En la vida Del creyente Él no quiere Que nosotros Como dijo El hombre De Dios En la mañana No somos De los que Retocedemos Si no somos De los que Avanzamos Gloria a Dios ¿Cuántos son De los que Avanzan aquí En esta iglesia? Por esa razón El Espíritu Santo Viene para Traer purificación Santificación Limpieza Porque lo que Él encendió Él no quiere Que nada Venga a apagarlo Él siempre quiere Que nosotros Tengamos Esa pasión Ardiente En el Espíritu O yo tengo Le voy a decir Yo tengo Hambre de Dios Y yo voy a salir De Chicago Avivado más En el Espíritu Con todos ustedes Porque para mí Esto es una experiencia Emocionante Esto es una experiencia Esto es un privilegio Yo no tomo esto Venir por venir Yo tomo esto Como un tiempo Profético Y específico Para mi vida Personal Quien da Gloria a Dios Aleluya Oh Gloria a Dios El propósito Del Espíritu Santo Venir a la vía Del creyente Es dar vida A algo Dentro de ti El Espíritu Santo Quiere dar vida Algo interiormente Dentro de tu propia Persona Él quiere dar vida Dentro de ti Y encender Una llama Una llama Encender una llama Una llama Que arda Una llama Que nunca se apague Una llama Que no tiene Que apagarse Es una llama Que tiene que crecer Por eso Ustedes creen Que esto es solamente De los cinco ministerios Esto no es De los cinco ministerios Esto es del cuerpo De Jesucristo La Biblia dice Que Dios los ha hecho Reyes Y sacerdotes Usted es un rey Y usted es sacerdote Delante del Señor Yo dije Usted es rey Y sacerdote Diga yo soy rey Y sacerdote Y como sacerdote Tenemos El oficio Sacerdotal De presentar Holocaustos En el altar De Dios De tal forma Que el fuego No tiene que apagarse El fuego Siempre tiene que estar Encendido Por esa razón Usted no tiene Que menguar En lo que se llama El fuego O la pasión O la hambre O la sed Del Espíritu Santo De Dios Hay algo que está Mal canalizado En alguna gente Que no No permiten Que esa pasión Esa hambre Ese fuego Se manifieste Con los frutos Del Espíritu de Dios Porque si hablamos De frutos Y si hablamos De estar Encendido Hambriento Y apasionado Permítame Usted se convierte En una aplanadora Del reino Del cielo Donde usted No permite Que nada De este mundo Ni diablo Ni circunstancias Vengan a robarle A usted Un culto De esta noche Para usted Seguir siendo Encendido En el fuego Del Espíritu Santo En Lucas 3 15 Dice Y el pueblo Estaba en expectativa Dice Y el pueblo Estaba en expectativa Aleluya El pueblo Estaba en expectativa Si Juan El Bautista Fue un instrumento Que vino A preparar El camino Al Señor Si vino A preparar El camino Y Juan Fue lleno Del Espíritu Aún Dentro del vientre De su propia madre Fue lleno Si Juan Que fue lleno Con un bautismo Inferior Imagínese Nosotros Que clase De bautismo Hemos recibido Y dice Que el pueblo Estaba en expectativa Porque cuando Juan Predicaba O Juan Enseñaba Había algo En Juan Que el mundo Veía La gente Veía Que era un hombre Diferente A los profetas O que vio Que fue lo que La gente veía Había algo En Juan Gloria a Dios Aleluya Santo el Señor Había algo Que lo distinguía Yo quiero ser Distinguido Por la gente Yo no sé Si usted Quiere ser Distinguido Yo quiero ser Distinguido Por la gente Cuantos de aquí Quieren ser Distinguidos Por la gente Que la gente Diga Oye Yo no entiendo Yo usted Hace mucho tiempo Lo he observado Pero que cosa Más extraña La gente aquí Todos los lunes Llega Malencarado Chichoso Triste Apástico Por circunstancias Por esto Por lo otro O pasa esto O pasa aquí O pasa allá Pero sabe que cosa Yo usted siempre Lo veo contento Yo usted siempre Lo veo gozoso Yo siempre Lo veo usted Que se habla De aquí De problemas De circunstancias Pero yo usted Lo veo triste ¿Sabe que usted Está siendo Distinguido? Algo está Marcando la diferencia Ese no es usted Es el Espíritu Santo Dentro de usted Ese no es usted Es la pasión De Jesús Es el fuego De Jesús Es la hambre De Jesús Es la sed De Jesús Es la sed Del Espíritu Que te está Haciendo distinguir En una persona Diferente Y por causa De eso Tú estás afectando Yo no sé Si usted quiere Seguir afectando Yo quiero Seguir afectando A miles de personas Yo quiero Afectar Mi alrededor Yo quiero Afectar Mi familia Yo quiero Afectar Los oyentes Yo quiero Afectar Todo lo que Está a mi alrededor Por la gracia Por el fuego Por la hambre Por la sed Por la pasión Del Espíritu Santo Yo no quiero Ser igual Yo quiero Ser diferente Si alguien Si alguien Quiere ser diferente Grite Diga Yo quiero ser Diferente Aleluya Oh gloria a Dios Gloria a Dios Yo quiero Maranate Diferente Pero tenemos Pero tenemos que Entrar Un avivamiento Espiritual Un avivamiento Espiritual Oh un avivamiento Donde siempre Nos levantemos Con el hambre De Dios Con la sed De Dios Con la pasión De Dios Con la pasión De Dios De Dios En mí La pasión Del Espíritu Santo De Dios En mí Porque Él vino A mí Con un propósito El Espíritu Santo Vino Con un propósito Vino para encender Algo Que estaba muerto Pero que Él vino A meterse Dentro de mí Para encender Una llama En mi espíritu Y ser Una persona Diferente Y que esa llama No se quede Una llamita Esa llama Tiene que crecer Dentro de mí Oh gloria a Dios Esa llama Tiene que crecer Esa pasión Tiene que crecer Gloria a Dios Yo no recibo Que hoy Te levanté así Y así me voy a quedar Yo no recibo eso El Espíritu Santo Me hace entender Me hace reconocer Que hay algo Dentro de mí Diferente Yo soy diferente Gloria a Dios Yo no voy a permitir Sabiendo Que este es el diablo Que son las circunstancias Que la adversidad Lo que sea Pero yo sé Que hay algo Dentro de mí Que soy responsable En que eso Se acrescente En que eso Se multiplique Si la gente Estaba en expectativa Porque le mandaron A decir a Juan Dino Juan Eres tú el Cristo Y Juan dijo No yo no soy el Cristo En el siguiente versículo Juan dice Oh yo voy a bautizar A uno Pero en agua Oh y aún así No soy digno Ni siquiera Desatarle La correa De su calzado Pero una cosa Si lo digo Él os va A bautizar En Espíritu Santo Y en fuego Oh Gloria ¿Alguien me escuchó? En Espíritu Santo Y fuego En Espíritu Santo Y fuego En Espíritu Santo Y fuego Fuego ¿Por qué fuego? Porque Dios es fuego Es el Espíritu La esencia Del poder de Dios Es fuego 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 Necesitamos fuego Oh Gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fuego del Espíritu Santo Yo quiero un avivamiento En mí ¿Cuántos quieren? ¡Avivamiento! ¿Cuántos quieren? ¡Avivamiento! ¡Aleluya! Espíritu Santo Y fuego ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Algo está pasando Algo está pasando Sea humilde Y déjese por el Espíritu Santo Encender en esta noche Sea humilde Sea humilde Aleluya Aleluya Necesitamos una llama Que arda Y que nunca Se apague El pueblo Está más en expectativa Porque vieron Algo en Juan Algo vieron En Juan el Bautista Pero ¿Sabe una cosa? Jesús fue El que despertó La pasión En todos Los que le seguían Aleluya Despertó Una pasión En todos Los que le seguían Aún así Juan Con el bautismo Que tenía Dice que la gente Salía hasta El desierto Oh Maranata Necesitamos un avivamiento Espiritual Para que la gente Venga de donde Venga ¿Cómo será esto? Yo no sé Pero la gente Salía hasta el desierto Para oír a Juan Yo declaro Que vendrán Del norte Del sur Del este Y del oeste Para venir A ver Lo que está pasando Aquí adentro Para oír la palabra Para sentir el fuego Del Espíritu Santo Y ver el avivamiento En cada uno De ustedes Yo dije En ustedes Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Santo el Señor Multitudes Seguían a Jesús ¿Por qué? Seguían multitudes A Jesús Que Jesús Era una llama Una llama Que todo el que seguía A Jesús Era afectado Por la llama Que había en Él Jesús Despertó Cuántos hombres No estuvieron Profetizando Por años Cuántos no vinieron Y nadie jamás Pudo haber experimentado Lo que Jesús Experimentó Y lo que Jesús Tenía El Espíritu Venía Pero se iba Pero ahora Jesús Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Y por qué está sobre mí Porque el Espíritu Santo Vino y lo bautizó Y cuando lo bautizó Nos llevó Y volvió En el poder Del Espíritu Santo Brosa Taramaquín Taramazola Santo Santo Si a Jesús Gloria a Dios El pueblo Estaba en expectativa Jesús Despierta La pasión En todos Los que le seguían Porque seréis Bautizados Con Espíritu Santo Pero con fuego Algo que se encienda En el corazón De la persona Y le voy a decir Una cosa Jesús hizo Todo Lo que podía Jesús hizo Todo lo que estaba A su alcance Para hacer cumplir Es más Jesús Deseaba Que el Espíritu Santo Viniese A la tierra Porque Jesús Sabía Que ese fuego Se iba a encender Se iba a meter Dentro de miles De personas Que fue Que fue lo que hizo Que el Evangelio Se propagara Por el mundo Entero En aquel tiempo Que fue lo que hizo Hay algo Que nosotros Necesitamos Hoy en día Con todos Los millones De cristianos Necesitamos Un avivamiento Espiritual Gloria a Dios Eso es lo que Necesitamos Una pasión Ardiente En el Espíritu Perdóneme Pero Los frutos Son otros Hemos mal Canalizado Las cosas Que son Del Espíritu Hemos permitido Que cosas Nos vengan A robar La bendición De Dios Fácilmente Una simple Cosa Ya No voy Al culto No hay Avivamiento Espiritual Una circunstancia Que pasó Me robó El venir La semana Entera No hay fuego Del Espíritu Santo Encendido Gloria a Dios Y porque Jesús hizo Todo lo que Estuvo posible Jesús Deseaba Hasta que vino El cumplimiento Del tiempo En Hechos 2 Y todos Conocen Que Jesús Le dijo Vayan Quédense Ahí tantos Días No Jesús dijo Quédense Hasta que Venga Que Que fue Lo que sucedió En ese Hasta que Venga Cuántas cosas No sucedieron Hasta que Vino El Espíritu Santo Pero ¿Sabes Cómo Vino El Espíritu Santo Como Él Lo dijo Con Fuego No solamente Vino El Espíritu Santo Vino Con Fuego Espíritu Santo ¿Sabes Una cosa Yo le pido Al Espíritu Santo Que me Sepan Comunicar Con Todos Ustedes En Esta Hora Pero Hay Algo Que Yo Quiero Que Se Meta Aquí Adentro Profundamente Gloria Dios Aleluya En Cada Uno De Nosotros Y No Tiene Que Ver Nada Ni Si Quiera Ni La Edad Tiene Que Ver Porque Alguien Dice Yo soy Una Vieja Yo soy Una Pobre Vieja Yo reprendo Usted No es Ni Pobre Ni Vieja Gloria Dios Ana Y Simeón Dijeron Me Ha sido Anunciado Que No Vamos A Ver Muerte Hasta Que Nuestros Ojos Contemplen Al Salvador De Israel Y Así Como Dios Dijo Así Pasó Gloria Dios Y Cabrosa Aleluya Santo El Señor Ustedes Son Culpables Que Yo Predique Así Porque Ustedes Yo dije Pararse Aquí No Es Fácil Gloria Dios Se Derramó El Espíritu Se Derramó Un Bautismo De Fuego Y Ese Fuego Se Tenía Que Esparcir El Fuego Vino El Fuego Cayó El Fuego Se Manifestó Y Fue Tanta La Fuerza Del Poder Del Espíritu Santo Y En El Fuego Que Los Disípulos No Pudieron Quedarse Encerrados Ellos Tuvieron Que Salir Pero Antes De Recibirse Espíritu Santo Tuvieron Que Demostrar Que Lo Querían Que Lo Anhelaban Porque Hay Una Gran Diferencia Cuando Anhelamos Al Espíritu Santo De Dios Y Hay Una Gran Diferencia Cuando Tenemos Hambre Del Espíritu Santo Hay Una Gran Diferencia Cuando Tenemos Ser Del Espíritu Santo Hay Una Gran Diferencia Cuando Tenemos Pasión Del Espíritu Santo De Dios Porque Cuando Tú Pagas El Precio Por Tenerlo Y Una Vez Que Él Viene Tú No Quieres Que Él Se Vaya Aleluya Aleluya Alguien De Gloria Dios Santo Diga Algo Está Pasando En Este Lugar Yo Ruego Al Espíritu Santo Que Me Encienda Cada Persona Aquí Con La Pasión Que Tiene Nuestro Padre Con La Hambre Y Deseo De Ver La Gloria De Dios En Chicago Ustedes Están En Una Ciudad Donde Ha Habido Un Avivamiento Y Un Avivamiento Se Puede Volver A Repetir Si Maranata Sabe Lo Que Es Un Avivamiento Espiritual Personal Para Que Ven Un Avivamiento Corporativo Aleluya Estamos En Una Tierra Donde Había Un Avivamiento Y Por Que No Se Puede Volver A Repetir Ese Avivamiento Se Puede Repetir Nuevamente Y Ustedes Son Responsables Si Señor Porque No Hay Una Iglesia Que Reciba La Revelación De Tal Magnitud Como Ustedes Porque Esa Revelación Está Viviendo Está Viniendo Con Un Propósito Arduo Del Espíritu Santo De Dios Algo Va A Ser Dios En Este Lugar Yo Dije Si usted No Sabe Yo Dije Algo Va A Ser Dios En Este Lugar Y Todo Aquel Que Tenga Hambre Y Sed Por El Espíritu Santo Y Fuego Va Haber Un Avivamiento Como Las Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido El Corazón Del Hombre Pero Son Las Cosas Son Las Cosas Que Dios Tiene Preparado Para Aquellos Que Aman Que Aman A Dios Hemos Cometido El Error De Meter En Los Planes Estropear Los Planes De Dios A La Esposa Y A Los Hijos Que No Hemos Tenido La Sabiduría Para Poder Administrar Las Cosas Que Dios Nos Ha Dado Hemos Hemos Venido Estropear Los Planes De Dios Metiendo El Trabajo De Por Medio Cuando Nada De Estas Cosas Tiene Que Ver Pero Por La Falta De Entendimiento Y Por La Falta De Revelación De Dios Hemos Estado Perdiendo La Bendición Como Dios No La Quiere Derramar A Nosotros Cualquier Cosa Nos Saca Cuando El Hombre De Dios Predicaba En La Mañana Y Hablaba Un Poquito Cerca De La Persecución Yo Decía Que Le Llama La Gente Persecución Que Le Llama Persecución Si Ninguno De Que Estamos Aquí Tenemos Persecución Ninguno Ninguno De Los Que Estamos Aquí Tenemos Una Persecución La Persecución Nuestra Es La Chicha La Mal Crianza Nuestra El Mal Carácter Esa La Persecución Usted Recibe Persecución Por La Mal Crianza Por La Chicha Por La Falta De Respeto Por Haber Ofendido A Su Esposa Su Esposo Y Haber Hecho Muchas Cosas Más Esa La No Es la Persecución Que Habla La Biblia Gloria a Dios Yo estoy Hablando De Una Persecución Por Causa De Un Derramamiento De Espíritu Santo Y Fuego Aleluya Yo estoy Hablando De Una Persecución Por Un Avivamiento Espiritual Aleluya Santo El Señor Alguien Glorifica A Dios Aquí En este Lugar Glorifica A Dios En este Lugar Aleluya Santo Del Señor Gloria A Dios Y que sucedió Ese fuego Se tenía que Esparcir Por todo El mundo Pero vean Lo que dice Lucas 12 49 Mira que Interesante Lo que Dice Dice Fuego Vino A echar A la Tierra 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 Lo que El Espíritu Santo Vino A echar A la Tierra Fue Fuego Fuego Las cosas Que van A pasar En el Mundo Que va A afectar El Mundo Entero Dependerá Del Fuego Que hay En la Casa De Dios Yo necesito Estar lleno Del fuego Para poder Dar vida A los Que Necesitan Necesito Fuego Que arda En mí Y que Ojalá Que con Solamente Abrazar A una Persona Sin tener Que orar Se ha Sanado Gloria A Dios Aleluya El mundo Está Dependiendo De la Iglesia Somos Responsables Que Cuando Vienen Los Enfermos La Gloria De Dios Está En la Casa Del Señor Porque Todo El fuego Está Reunido 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 Fuego Con Fuego Aleluya Fuego Con Fuego Gloria a Dios Aleluya Oh Dice Dice Que derramó Fuego Fuego Vine A echar A la Tierra Y hay Una Línea Más Que Sigue Diciendo En el Versículo Ahí Mimo Creo O El Siguiente Que Dice 12 49 De Lucas 12 49 Y ya Se ha Encendido Porque Jesús Lo dio Por un Hecho Y ese Fuego Ya Se ha Encendido Santo Espíritu Santo Que el Que tiene Oídos Para Oiga Que Usted Salga Aquí Gloria Dios Encendido Que Salga Encendido Cuando Quieren Que El Espíritu Santo Encienda O Si Yo Quiero Yo Quiero Salir Aquí Aún Así Yo Mimo He Pasado La Noche He Pasado La Mañana He Pasado La Mañana Y He Pasado La Tarde Aquí Desde Las Dos Hasta Que Se Inicio El Culto Orando Porque yo Quiero Que Esta Palabra Le Quede Imprengado En El Corazón De Ustedes Y Que Nos Haga Responsables Responsables Si Responsables Gente Responsable Intender Que No Porque Nos Tiene Que Afectar El Sistema Porque No Estamos Encendidos Todavía Esto No Es De Emocionarme Ahora Soy Responsable De Mantener La Llama Soy Responsable Aún Así Por Encima De Las Malas Noticias Soy Responsable Porque Eso Es Parte De Lo Que El Diablo Emplea Para Tratar De Apagar El Fuego Pero Las Malas Noticias Y Las Malas Circunstancias Y Las Alversidades Y Las Crises Son Únicamente Todo Aquello Que Está Llegando Para Encender El Fuego Si Tú Sabes Que Todo Eso Es Para Encender El Fuego Gloria Dios Que Problemas Circunstancias Es Leña Para Encender El Fuego No Es Para Apagar El Fuego Es Para Encender Es Para Vivar El Fuego Quémame Oh Señor Con Tu Presencia Dígalo Dígalo Quémame Oh Señor Con Tu Gloria Aleluya Si Señor Quémame Oh Señor Con Tu Presencia Ya No Quiero Ser Igual Tócame Con Tu Poder Como El Río De Fuego Cambiándome Está El Vivo Jesús Deseaba Que Ese Fuego Fue Ese Derramado Porque Él Estaba Esperando El Mejor Momento De Su Vida Para Derramar Su Sangre Para Que El Fuego Viniese El Mimo Jesús El Que Fue Con Gozo Con Alegría Porque Él Sabía Que Fuego Venía A Encender La Tierra Gloria a Dios Le Voy A Decir Algo Yo Estoy Hablando Cosas Que Yo Nunca He Dicho En Mi Vida Oh Pero El Espíritu Del Señor Está Aquí Yo Dije El Espíritu Yo Dije El Espíritu De Dios Cualquier Cosa Puede Pasar Si usted Lo Cree Aleluya Aleluya El Espíritu Santo Dice Que Yo Estoy Donde Tú Estás Cualquier Cosa Puede Pasar Aleluya Santo El Señor Santo El Señor Decía Que Su Sangre Fuese Derramada Para Que Para Que Se Derramara Se Manifestara El Fuego Porque Si no Había Sangre No Había Fuego Sin Sangre No Hay Fuego Antes Del Fuego Está La Sangre Preciosa De Jesús Y usted Sabe Que El Apóstol Nos Ha Estado Llevando A Un Despertamiento A Una Pasión Por La Cruz Y Por La Sangre Maranata Dios Está Haciendo Algo Somos Parte De Un Fuego Del Espíritu Santo De Dios Santo Señor Que Nos Pasa Muchas Veces Que Nos Pasa Que No Sucede Falta De Hambre Falta De Pasión Falta De Algo En Nos Algo Personal No Le puse Corporativamente Un Avivamiento Personal 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 Donde Todo Mundo Busque A Dios Personalmente En Sentido Una Una Joven Que Se Soltó De La Mano Del Señor Hacía Dos Años Y Resto Tuvo Una Relación Con Una Persona De La Calle Esa Persona De La Calle Le De Un Sida Después El Tiempo Quiso Matarse Quiso Suicidarse Quiso Destruirse Y Dios En su Misericordia La Salvó Todo Y Quedó Embarazada Quedó Embarazada La Niña Nació Limpia De Sida Pero Ella Tenía Sida Ella Lloraba De Mi pecho Quería Matarse Quería Destruirse Quería De Todo Yo La Exaltaba Siempre Con La Palabra Con La Palabra Le Metía La Palabra Le Hablaba Fuertemente Le Dijo No Converse Con El Diablo En La Mente No Converse No Converse Con El Diablo En La Mente No Converse Iba A Trabajar Y Perdía Trabajos Por Su Estado Estaba Poniendo Delgada Un Dijo Yo Entré Al Templo Y Dijo Yo Reprendo Todo Espíritu De Muerte Donde La Vi Oh Dije Mi Estaban Reunidos Doscientos Y restos De jóvenes Cuatro Días Y Se llamaba Un Encuentro Con Jesús En Ese Campamento Dios Apareció Literalmente Dios Apareció En El Campamento La Gente Vieron Sandalias Y Vieron Manos Las Manos Del Señor Jesús Y Vieron Los Pies De Jesús Caminar Por El Campamento Hubo Un Derramamiento Muy Fuerte En Una Manifestación De La Noche Del Día Jueves Y Algo Pasó El Domingo Yo le Dije A Mi Hijo Vayan Al Campamento Pero Todos Se Bebieron Del Campamento A La Iglesia En El Culto De La Tarde Hubo Una Manifestación Del Espíritu Como La Presencia Que Está Aquí Exactamente Y Sabes Una Cosa Ella Vino Y Salió Corriendo Y Se Quedó Por Allá Ella No Me Quiso Interrumpir Pero Yo Percibí Yo Vine Y Dije Poder De Resurrección Porque El Día Domingo Que Estaba Predicado Acerca De Mensajes De La Cruz Al Trono Un Mensaje De Papi Y Yo Dije Poder De Resurrección Poder De Resurrección Algo Pasó Ella Cayó Yo Seguí Llamó El Viernes Llamó El Sábado Desde El Hospital Diciendo Pastor Aquí Estoy En El Hospital Donde El Médico Me Está Diciendo Que La Sangre Está Totalmente Limpiada Iglesia Oh Gloria a Dios Sabes Una Cosa Eso Es Lo Que Hace Una Manifestación Del Fuego De Dios Necesitamos Fuego Del Espíritu Santo De Dios Somos Responsables De Un Avivamiento Espiritual Para Que Los Enfermos Sian San San Algo Tiene Que Pasar En Nuestra Vida Algo Tiene Que Suceder Tenemos Que Arrepentinos De La Indiferencia Tenemos Que Arrepentinos De La Apatía Algo Tiene Que Pasar Porque Un Día De Estos Será Uno De Tu Familia Será Uno De Tu Familia Que Va A Ser Tocado Con El Fuego Del Espíritu Con Tu Glorio Dios Vamos Dígalo 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 Ya no quiero ser igual Tocarme con tu poder Es el mío de fuego Cambiándome está Espíritu Santo de Dios Él quiere con el fuego del Espíritu Santo Hace que Dios sea real Y su presencia sea real Cuando Jesús en Lucas 24 32 en adelante dice que se le apareció Dos de los discípulos Y dice que su entendimiento estaba velado Y les hablaba ¿De qué estáis hablando? No sabéis Que Jesús de Nazaret ha sido crucificado Muerto, etc Le dice de verdad Pero no has oído las noticias Y dice que Jesús Les exhortó y les reprendió No, no se dieron cuenta Y después decía No era cierto Que cuando Él Iba con nosotros y nos hablaba No era cierto que nuestro corazón ardía Yo no sé si usted me entiende Yo quiero siempre hablar Que todo lo que yo diga Sea una llama Que enciende el corazón De las vidas Espíritu Santo Eso que la gente dice Pero yo no sé Señor ¿Sabe qué Señor? Yo veo algo diferente Cuando usted habla Y yo sé que no soy yo Porque uno tiene que reconocer Que no somos nosotros Es el Espíritu Santo Con fuego Aleluya Yo no sé si usted quiere Hermano y hermana Que cuando usted le hable A su familia O a una persona Que la gente arda Que la gente sienta un fuego Cuando usted hable Oh que cuando estemos orando Fuego caiga Y fuego se manifieste Porque hay un fuego En tu Espíritu Que está saliendo Bajo la unción Del Espíritu Santo De Dios que vive en ti Oh Gloria a Dios Aleluya Yo quiero ese fuego Yo quiero un avivamiento espiritual Oh Gloria Si Señor Que valeo Señor Con tu presencia Aleluya Que valeo Señor Santo 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 Señor Que valeo Señor Con tu presencia Isaías Se le apareció el Señor Y cuando Isaías Se le apareció Dios se le apareció Con fuego Y el que recibe el fuego Nunca se puede quedar igual Cuando Dios se le apareció Con su gloria Y con su poder Y con su fuego Dice que el fuego salió Una mano agarró Unas tenazas Y puso carbón Encendido en sus labios Y dice que el fuego Cayó sobre él Y lo santificó Después de que lo llamó Y después de que lo santificó Bajo el fuego abrazador Del Espíritu Para hacer la obra De Dios Se necesita el fuego Del Espíritu Yo dije Para hacer cualquier obra De Dios Se necesita el fuego Del Espíritu Después de que puso Carbones encendido Dice que se oyó Una voz Del cielo Que dijo A quien enviaré Inmediatamente Isaías Dijo Envíame a mi Señor Envíame a mi Porque ya estaba Con el fuego Del Espíritu Oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Jeremías En el capítulo 5 Versículo Si no me equivoco Dice 29 Y dice Y me dio palabras Por fuego Para hacer juicio A la nación Dice que puso Palabras Por fuego En la boca Del profeta De palabras De fuego Queremos que las palabras Se conviertan En fuego Sabes que pasa Que no hemos tenido Un encuentro Con el fuego Del Espíritu Santo Y le voy a decir algo El fuego está En la persona Del Espíritu Santo Y cuando el fuego Está Tú no te concentras En ninguna otra cosa Más Que en el fuego Sabes una cosa Cuando ha habido Un incendio Todo el mundo Sale corriendo A ver un incendio Puede estar pasando Cosas a su alrededor Pero la gente Está concentrado En el fuego Y que está Haciendo el fuego Se concentran En el fuego Y lo que está Haciendo el fuego Se concentran En ver el fuego Y lo que está Haciendo el fuego Gloria a Dios Sabes una cosa Sabes una cosa Satanás Y él Concentrados En otras cosas Que no es el fuego Sabes una cosa En las epístolas Del apóstol Pablo no habla Tanto ni de demonios Ni de principados Ni de esto Lo habla En una Que otra carta Como el libro De Efesios Y oposición Etcétera En Corintios Pero Pablo Nunca se concentró En demonios Principados Potestades Pablo se concentró En llevar El fuego Del Espíritu Santo De Dios A toda nación A toda aldea A toda región Y Pablo siempre Vio la gloria De Dios Por eso Y yo digo esto Con certeza Oigan lo que voy a decir Con certeza Si nosotros Nos vamos a concentrar En ser avivados En ser avivados En el fuego Del Espíritu Santo No importa La enfermedad Que haya Pero les tengo noticias Si mi Jesús Sana Si él pagó el precio En la cruz del Calván Si Jesús Venció la muerte Si venció la muerte Con toda ella Enfermedad Vida y por haber El fuego Del Espíritu Santo Tiene el poder Suficiente Para quebrantar Toda herencia Ancestral Generacional De familia Lo siento mucho Pero si mis ojos Contemplan el fuego Y yo me propongo En mantener El fuego En sentido Ese fuego Va a salir Y va a quemar El cáncer Va a quemar El tumor Va a quemar La artritis Va a quemar El diablo Yo voy a ser sanado Porque yo soy Un destino Profético En Dios Maranata Es un destino Llamado Por Dios Agarra esa de las manos Una cadena Oh gloria Santo El Señor Oren lenguas Oren lenguas Algo se va a derramar Sobre este lugar Algo se va a derramar Sobre este lugar Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Santo el Señor Santo el Señor Oraremos Oraremos Con poder Con poder Con poder Con poder Con poder Con poder ¡Aleluya! ¡Presiva! ¡Presiva! ¡Presiva fuego! ¡Presiva fuego! ¡Mira, papá Dios! ¡Aviva la llave, díselo! ¡Se humilde! ¡Avívame! ¡Avívame! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Ahí está! ¡Ahí está la unción! ¡Ahí está! ¡Ahí está el fuego! ¡Ahí está el fuego! ¡Ahí está el fuego! ¡Dino, dino! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Presiva! ¡Abra, papá! ¡Santo el Señor! 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 ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo el Señor! ¡Fuego, viva, derramar! ¡Fuego, viva, derramar! ¡Fuego, viva, derramar! ¡Fuego, viva, derramar! ¡Fuego del Espíritu! ¡Así va, un avivamiento espiritual, personal! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Pasión! 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 ¡Aleluya! 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 Dice Que vino el derramamiento del Espíritu Santo Con lenguas de fuego Y dice Romanos 8 Y ahora La creación gime a una Esperando volver a ver La manifestación del fuego Que está en los hijos de Dios La creación gime Por ver nuevamente el fuego En los hijos de Dios Santo el Señor Santo el Señor Santo el Señor Santo el Señor Oh Gloria Oh Gloria Espíritu Santo Pide al Señor que te encienda Hermano y hermana Espíritu Santo Espíritu Santo Digo, digo, enciéndame Señor Espíritu Santo Digo, ayúdame Señor Enciéndame Un avivamiento personal Espíritu Santo 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 Que el soplo del Espíritu Aleluya Santo, Santo, Santo Santo Dile al Señor Hermano Hermano y hermana Permita que se encienda Timoteo por alguna razón Había perdido el fuego Por alguna razón Había perdido el fuego Si Dios nos está bendiciendo En esta gracia No perdamos el fuego Esta hermana fue sanada Porque la gracia de Dios La visitó Aleluya No perdamos la gracia No perdamos el fuego Aleluya Señor Jesús Aleluya Abraza la macabra Oh Santo, Santo Gloria a Jesús Gloria a Jesús El Señor está aquí El Espíritu Santo Se está derramando Aleluya Señor Levanta tus manos Sender a los empresarios Que vean algo diferente Algo Yo quiero ser diferente Yo quiero ser diferente Yo quiero ser un pastor diferente Quiero ser un hombre diferente Alguien quiere aquí ser diferente ¿Sabes una cosa? Yo quiero ser diferente Yo quiero ser diferente Que bendición Donde yo pertenezco Que bendición Tener una palabra Tener una palabra Que me puede encender Y mantenerme firme Y cuando vienen las circunstancias Y cuando se levanta el diablo Y cuando aparece una enfermedad Hay fuego Hay fuego Hay fuego por la palabra Porque el fuego Del Espíritu Fue derramado En su Espíritu Y lo salvó Si no hubiera sido Por el fuego Que está en la palabra De Dios No estuviéramos aquí Santo el Señor Padre gracias Por tu Espíritu Santo Oh Padre gracias Por mi apóstol Por mi padre Gracias Espíritu Alguien puede dar gracias Levantemos las manos Al Señor Aleluya Si tiene ganas De llorar Llore No de tristeza Llore de gozo Llore de alegría Llore de amor Me rindo a ti Gracias Señor Todo Aleluya Te doy a ti Te doy a ti Te doy a ti Gracias por ver el video